Lo peor es que están abrestando a los negros y a los pardos contra los patriotas. Muchos de los afrodescendientes protagonizaron sucesos de la independencia, especialmente durante la guerra. En las sabanas del Sinú se destacó el oficial realista Manuel Betín, mientras que la independentista Monpox fue defendida por los hermanos Esteban y Manuel Campuzano. En el Chocó se recuerda a los cimarrones comandados por Tomás Pérez y en el Valle del Cauca a los reclutados por María Antonia Ruiz. En Cartagena fue decisivo el liderazgo de Pedro Romero en la declaración de independencia, presionada por los artesanos de la ciudad. También se recuerda el sacrificio de los soldados negros de Getsemaní en el asedio español de 1815. Déjenos hacer un entrado. Haga lo que pueda. Coronel Rondón, salve usted la patria. Y en las campañas que consolidaron la independencia sobresalieron oficiales de origen negro como el coronel venezolano Juan José Rondón y el almirante guajiro José Prudencio Padilla. En RTBC vivimos la memoria y celebramos el Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!